Falta menos de un mes para la campaña más romántica del año. Muchos de tus clientes y seguidores buscarán un regalo para su pareja y tu marca puede estar presente ahí para darles ideas. Una forma de atraer su atención es hacer un sorteo y regalar algo relacionado con los enamorados. Por ejemplo, ¿sabías que el premio más valorado de un sorteo de San Valentín es una cena en pareja? Según nuestro estudio, otros premios muy utilizados también para esta campaña son los packs románticos, las entradas dobles para ir al cine o al teatro y también las experiencias en pareja. Así que aprovecha esta oportunidad para mostrar tu creatividad y sorprende a tus clientes. Y recuerda, el premio es lo más importante para que la gente participe en el sorteo o concurso, así que enséñalo bien en la imagen de tu promoción.